Miren eso, mi gente, este túnel conecta a New Jersey con Nueva York y es muy similar al túnel que tenemos en La Habana, pero muy similar, la forma de la construcción, si pueden ver, los mismos, ¿cómo se le dice a esto como biógrafo? Los mosaicos, los azulejos de las paredes, los mosaicos de las paredes como el que hay en La Habana, que conecta La Habana con La Habana del Este, es por debajo del agua, este túnel, mira que impresionante, no pensé que me iba a encontrar ese túnel aquí. ¿Y el de Cuba se ve más, o sea, limpio? Se ve más limpio, se ve como, bueno, en lo que yo recuerdo, ¿no? Se ve como, buena contención. ¿Y el de Cuba se ha reparado mucho? Mantenimiento, mantenimiento.